¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un vídeo más recorriendo El Salvador. Esta vez nos encontramos acá en el municipio de Lolo Tique, en el sector oeste del departamento de San Miguel. Estamos ubicados a 121 kilómetros de San Salvador y vamos a hacer por acá un recorrido por todo el centro de lo que es el municipio. Vamos a ver qué tal se encuentra por acá el ambiente en esto de las vísperas de Navidad, ya casi para llegar al 24 de Diciembre. Y este es el ambiente por acá en Lolo Tique, lo que podemos observar. Vamos a ir por acá caminando por todo el centro a recorrer un par de sectores muy importantes. Recordemos que este es un municipio en cuanto al comercio bastante alto, ¿verdad? Entonces es muy grato poder visitar este muy bonito municipio por acá en este tiempo del año, en esta época del año, ya donde la gente por ahí anda comprando los estrenos, ¿verdad? Y haciendo ya compras de preparativos para el próximo 24 de Diciembre. Por acá andamos entonces a petición de alguien por ahí que nos dijo que visitáramos pues Lolo Tique. Así que por acá estamos para complacerles con este nuevo recorrido por el centro de Lolo Tique. Sí, esta es la iglesia parroquial la que vamos a observar por aquí. Miren por acá podemos observar pues precisamente lo que es la iglesia de Lolo Tique junto al parque central. Y acá pues el parque, vamos a pararnos por acá. Recuerden que si son nuevos viendo los videos deben suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada del contenido acá en El Salvador en Grande. Ahorita ya nos encontramos en el parque central, el parque municipal. Un muy bonito parque, ¿verdad? Vamos a ir por acá a hacer un recorrido. Bueno, y la luz no está entendida. Sí, sería, será que es de la alcaldía, ¿no? Sí, es de la alcaldía. La alcaldía municipal, ¿verdad? Es entonces la alcaldía municipal. No olviden que si les está gustando este video, una forma de apoyar el canal es dejando su like para que puedan contribuir con esto que andamos haciendo, pues que es visitar los municipios de nuestro país. Sí, desde acá podemos observar la iglesia. Muy bonito el arbolito de navidad. Está en el diente ahorita. La víspera de la navidad, ¿verdad? Pues anda comprando los estrenos, ¿verdad? Los estrenos. Así como preparativos. Por acá tenemos también una cancha de fútbol. Creo que le están dando mantenimiento porque algún torneo va a haber. Sí, seguramente para el torneo navideño que quizás ya se está desarrollando o que se va a desarrollar, ¿verdad? Vamos a ir por acá. Está andando en la cintura. Sí, miren ustedes qué bonita la cancha deportiva. Vamos a ir aquí y procedimos a la férmula. ¿Cuántas plantas llevan? 5,5. Sí, bastante frescos. Sí, bastante frescos por acá. Sí. Vamos a ir por acá donde está la pérgola. Para hacer una vista panorámica. Miren ustedes por acá. ¿Cómo se ve desde aquí? Los empleados municipales le andan dando mantenimiento. Sí, le andan dando mantenimiento. Seguramente es porque se está jugando el torneo navideño. Bueno, vamos a ver por acá las pinturas que encontramos. Allá abajo la iglesia parroquial. Una, ¿cómo se llama? Una placa. Una placa. Sí. El nombre. ¿Cuál es el Francisco de la Antigua Pasta? Ajá. ¿Cuál es el alcalde? Pues yo como alcalde del 85 al 87. ¿Pero tú eres Monseñor Romero? Sí, Monseñor Romero. el cartel informativo acá se desarrolla el mapa del casco urbano vamos a ir a continuar por acá sí, como una pequeña plaza entonces vamos a ir a incorporarnos nuevamente por acá por donde íbamos entrando un poquito de 3 dólares por acá andamos entonces por el sector del instituto instituto nacional de lolotique si solo frontal casi entonces vamos a ir ya si ya por acá entonces llegamos con este vídeo visitando el centro de lolotique así es que un saludo para todos los que son de acá de lolotique espero que les guste este vídeo y pendientes porque se viene más contenido en la próxima semana así es que nos vemos hasta el próximo vídeo